Con 500 infantes de marina reducidos a instaladores de alambres de púas y asistentes de la vigilancia en la frontera con México, el comandante general Robert Neller envió dos memorándums al Departamento de Defensa, en los que advierte que la declaración de emergencia en la frontera del presidente Donald Trump es uno de los nueve factores que han creado un inaceptable riesgo para la rapidez de combate y la solvencia de la infantería de marina. Lo que se menciona de la frontera es el factor final de un número de otros incidentes que son aún más importantes. En los documentos revelados por el diario Los Ángeles Times, el comandante Neller indica que ha tenido que cancelar tanto la reconstrucción de sus bases, que sufrieron daños debido a los huracanes Florence y Michael, así como los entrenamientos de los marines, que son vitales para la adecuada preparación para el combate. El huracán no se planifica ni se espera. Operaciones de rescate han estado envueltos porque muchas veces cuando hay una crisis humanitaria, los fuegos de California tienen que ir a responder. Entonces ahí es donde está la base del verdadero problema. Bajo la orden de emergencia del presidente, se desvían 6 mil millones de dólares actualmente destinados a las Fuerzas Armadas para ser usados en la construcción del muro fronterizo y la vigilancia en la frontera. En los documentos, el comandante Neller señala que debido a la transferencia de fondos, ha tenido que cancelar los ejercicios de la infantería de marina, que se celebran en países como Escocia, así como también reducir su participación en ejercicios en Australia y Corea del Sur. El Departamento de Defensa no ha hecho comentarios sobre los documentos. Pero el pasado 25 de febrero, después de firmar la declaración de emergencia, el presidente aseguró que los generales a los que consultó no se opusieron. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.